Yo Siempre quise quererte y amarte así Tú Mi pasión, mi amor, serás hasta el fin Hoy Solo queda desearte y pensarte aquí Hay Un vacío inmenso que habita en mí Ya lo sé Ya lo sé No volverás, disculpa, ya sé que estés en fin Necesito Hasta el final Yo Siempre quise amarte hasta el fin Tú Eres todo lo que quería para mí Hoy Cae la última gota que había en mí Ya Me cansé, sufrí que te llora hasta el fin Ya lo sé Ya lo sé No volverás No volverás, disculpa, ya sé que estés en fin Necesito Hasta el final No volverás No volverás Necesito Necesito Sus ojos que me iluminan Te necesito hasta el final Necesito Sus besos hasta el final Tu pasión Tu pasión y la esencia de tu aroma El amor y cariño que ahora me falta Te necesito hasta el final Te necesito Te necesito hasta el final Te necesito hasta el final